Buenas tardes Martín, efectivamente para ampliar esta información respecto de este hecho ocurrido en la intersección de Avenida Almafuerte y Marangunich en este lavadero de autos, es que estamos ya junto a quien es el jefe de patrulla del 911, subcomisario Gutiérrez, muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, obviamente en materia de hechos de inseguridad ha sido la noticia de la jornada, ¿qué es lo que nos puede contar de lo sucedido? Así es, buenos días. Bueno, como usted lo decía, en hora de la mañana, aproximadamente a las 5 de la mañana, un móvil de la sección patrulla acá del 911 estaba efectuando el lavado del patrullero para entregar la guardia y bueno, a escasos metros del lugar fue atacada una persona por la espalda, como se ve en el video que se viralizó, con un machete, lo toma del cuello y le produce un corte leve, porque el machete aparentemente no tenía mucho filo, esto fue leve, después intenta provocarle otra lesión en la zona de la espalda y en la mano izquierda. Lo que se observa en el video es realmente muy violento, sin embargo las consecuencias afortunadamente no fueron muchas en cuanto a la salud de la persona atacada. Así es, la gravedad de las lesiones no pasaron a mayores, fueron leves, justamente porque el arma blanca no tenía filo, porque si no estaríamos hablando de un hecho de sangre bastante grave. Lo que sí, bueno, toma de arriba de la mesa, toma una billetera, que era propiedad del lesionado, rápidamente intervienen los funcionarios policiales, inician una corta persecución y sobre calle Marangunich logran la aprehensión de esta persona. A muy poquitos metros. Sí, sí, a 30 metros prácticamente de donde fue el hecho. ¿Ofreció algún tipo de resistencia? Sí, en primera instancia ofrece resistencia, ya se había despojado de la billetera, la cual fue recuperada por el mismo damnificado, y bueno, el personal policial produce a reducirlo y a poner a resguardo el arma blanca. ¿Intervino alguna otra persona más allá del detenido? No, 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 en ese momento el personal policial toma intervención y es justamente en contra de la persona que se ve en el video, del agresor justamente en contra de él. ¿El arma la tenía él, el arma blanca, o ya también la había arrojado? No, 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 el arma la tenía encima. De lo único que se despojó fue de la billetera y el arma blanca la tenía encima. Pero, a ver, el personal policial lo que hizo fue reducirlo rápidamente y poner, como le decía, resguardo del arma blanca para evitar que termine otra persona lesionada. Obviamente la tarea de la policía, y en este caso 9-11, tiene que ver con esto, con el actuar y detener inmediatamente al agresor. Pero se presume que esta persona fue directamente a buscar a quien estaba allí sentado, porque es al único el que ataca en ese momento, si lo conocía con anterioridad. Sí, todo en materia de investigación. Lo que sí podemos decir que acá se produjo un robo, porque así fue caraturado, en primera instancia fue caraturado a lesiones y después se caraturó robo calificado por el uso de arma blanca. Según la parte damnificada, no lo conoce, no lo conoce el autor y no tiene ningún contacto con esta persona. ¿El damnificado eso lo señaló en ese mismo momento, o posteriormente hizo algún tipo de declaración? No, 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 en el momento, todo fue en el momento, los funcionarios estaban a escasos 10 metros de donde fue la agresión, cuando logran aprenderlo, le preguntan qué es lo que había sucedido, el mismo damnificado dice que no tenía ningún tipo de contacto con esta persona, y todo apunta a que haya sido eso, que haya sido un delito, el delito de robo. Bueno, imaginamos también el estado de shock, de nerviosismo, de quien ha sido el damnificado y ahí el personal policial también, bueno, interviniendo en este mismo sentido. Sí, lo que se hace, una vez que ya se tiene la situación medianamente controlada, al damnificado se le prestó la ayuda, por supuesto, que necesitaba en ese momento, que estaba un poco nervioso, no fue necesaria la presencia de la ambulancia, porque, como le digo, las lesiones no eran de gravedad, se lo trasladó a comisaría cuarta, donde radicó la denuncia, y por supuesto después fue examinado por el médico de policía. ¿Allí mismo a esa comisaría fue trasladado el agresor? No, el agresor es trasladado directamente del lugar de la aprehensión, lo que se hace por parte del jefe de calle es comunicarle en el momento al fiscal interviniente lo sucedido, el fiscal es el que decide qué es lo que se hace. En este caso específico, dispuso que sea alojado en la alcaldía de tribunales por el supuesto delito de robo calificado por el uso de arma blanca. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gutiérrez, que es el jefe de patrulla del 9-11 aquí en la ciudad de Paraná, que han tomado intervención inmediata una vez que se conoció este hecho violento y según lo que se indica hasta el momento, se está investigando un robo agravado por el uso de arma blanca, en este caso en perjuicio de un joven de 22 años. Hasta luego. Gracias. Gracias.